Hola niños, la actividad de hoy se llama enmarcar Enmarcar es colocarle un borde a nuestras obras de arte, fotos o dibujos ¿Por qué nosotros enmarcamos? Para poder colocar nuestra obra de arte, nuestro dibujo o nuestra foto Un poquito más durita para pegarlo en las paredes de los cuartos, en la nevera, en las puertas o en algún lugar que se pueda sostener mejor Entonces vamos a enmarcar nuestro bello nombre que hemos hecho con plastilina ¿Qué les parece? Primero, papá y mamá nos van a dar nuestro dibujo que hicimos en cartulina el día lunes Vamos a pegarlo sobre la cartulina de colores Papá y mamá nos lo van a dar ya recortada solo para pegar con pega, utilizando nuestro dedito índice Utilizando nuestro dedito índice, como ya dije, vamos a colocarle un poquito de pega por toda la cartulina de color Y vamos a pegar encima nuestro dibujo, nuestro nombre ya listo, ¿verdad? Vamos a dejarlo secar y luego papá y mamá nos van a entregar ya recortado, si es el caso, de las tiras de cartón O si son paletas, nos van a entregar las paletas para pegar en el borde Con pega, vamos a utilizar otra vez nuestro dedito índice O podemos utilizar un pincel mediano o pequeño Mientras que dejas secar un poco nuestro cuadro Me puedes ir comentando en el WhatsApp que te pareció el cuento Cuando ya nuestro cuadro esté bien seco, lo puedes decorar a tu gusto Puedes utilizar témpera, puedes utilizar escarcha, puedes utilizar papelillo Por todo el borde y lo decoras a tu manera Espero verlo mañana en nuestra videollamada de Zoom Quiero ver todas sus obras de arte Yo también voy a hacer el mío y se los voy a mostrar ¿Verdad?